¿Está malato? ¿No 38? ¿No 38? ¿ Tengo 82? Vale, ¿no? ¿No tomo? ¿No tomo nada? Tomo la postilla, la colesterol, la majúntica toda. ¿Y lo tomo otra postilla? ¿Y mucho púñe la vacuna? ¿Vale, Ñadro? El médico, cuando agrega esto, el protetor, diceme, esto no deja de tomarlo. Un pinchacín, a ver. A ver. Doble su brazo. No, mira. Ya, bueno, no lo sentí siquiera. No lo sentí. Voy a hacer boas. Ahora espera que hay una sal, un chocotín, un chocotín. Ahí hay sal, al fondo. Vale, vale, vale. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No lo sentí siquiera. Estás, lo ve, mira. Acabo de dar la vacuna. Que no dejen de vacunar, que es una cosa maravillosa. Que se había mirantes, no ahora. No tengo miedo a morrer, pero tengo miedo a que vea este bicho. E canta xente mata. Moita. Está matando, que ainda en Madrid aumentou, en Barcelona aumentou. Porque eu vejo, vejo tele diario siempre. Ojalá se la vean como se leu de outra vez. Muchísimas. Música 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 Gracias por ver el video.